CloudSM se genera para fortalecer la colaboración entre los usuarios del sistema. Los individuos pueden realizar un seguimiento de las incidencias clave, publicar los próximos eventos y trabajar con otros usuarios para resolver problemas. Como otras aplicaciones sociales disponibles hoy día, el sistema permite seguir a gente, objetos individuales y colaborar a través del foro. Vamos a observar cómo se hace todo ello. En el apartado Espacios de trabajo, mi espacio de trabajo, haga clic en mi foro. Siempre puede llegar al mismo punto haciendo clic en el icono RSS. Mi foro es donde se ve a todas las personas y o todos los elementos que se siguen, junto con todos los comentarios que se han publicado. Pero primero, vamos a seguir a otro usuario. Hemos navegado hacia el ticket que ha solicitado Susanne. Si pasa por encima de su imagen y selecciona el botón Seguir, empezará a ser su seguidor. En el cuadro siguiente, a la derecha de la pantalla, podemos ver que estamos siguiendo a Susanne. Se puede ver también una publicación de Susanne en el foro indicando que no se encontrará en la oficina. Esta función es fantástica ya que permite que se comuniquen los distintos equipos. Ahora echemos un vistazo a cómo se realiza el seguimiento de un ticket. Hemos abierto un ticket que ha solicitado Susanne. Esta usuaria desearía obtener una extensión del tiempo de espera para el sistema de recursos humanos. Para realizar un seguimiento del ticket, se debe observar el foro del ticket en cuestión. Hay diversas maneras para realizar esta acción. Primero, si observa el cuadro de resumen de la derecha, verá un botón verde etiquetado denominado Verforo. Si lo selecciona, será dirigido al foro directamente. Asimismo, en la parte de la izquierda de la ficha Inicio, observará la ruta de acceso al foro que tiene el mismo objetivo. Finalmente, vaya desplazándose hacia abajo en el mismo ticket. Tenga en cuenta que desde que hemos hecho clic en el botón Seguir, este ha cambiado a dejar de seguir. Ya hemos publicado en el foro para este ticket y lo compartiremos ahora seleccionando el botón Compartir. Ahora se puede ver que el comentario aparece en mi foro. Desde aquí, podemos agregar más comentarios a través del vínculo comentario de cada publicación. CloudSend permite realizar un seguimiento de casi cualquier objeto en el sistema como los tickets, elementos de configuración, activos, o de cualquier otro objeto. Solo se debe buscar el foro de cada objeto y empezar a seguirlo. Es muy sencillo. Para obtener más información, vaya al sitio Wiki de documentación en el menú Aprender y busque Mi foro o seleccione Seguir. O se puede realizar una búsqueda en la biblioteca de vídeo para obtener más tutoriales de vídeo. Gracias por ver el video.